Hola amigos de youtube Estamos haciendo un nuevo video en mi canal Quiero que se suscriban, debes ahí, activen la campanita de notificaciones y vamos con el video Primero vamos a donarle a la gente que está en mi canal ¿Que de donar que? ¿Que está hablando? ¿Que tal? ¿Hasta ahí? ¿Dónde aquí? Vamos a donarle a un suscriptor ¿Si va a venir? Uno, dos, uno, dos ¿Pueden oírme? ¡Si! 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 ¡Gracias mamadrina! ¡Ahorabon! ¿Cómo están? ¡Gracias! Les agradezco mucho por venir a recibir a los que han llegado, pronto estarán aquí No podemos hacer necesidad Con los primeros cuatro funcionó muy bien ¿Si? ¿En especial para ti? No me olvides ¿Que me enamoré de ti? Pues aquí vamos a unarle Pues aquí vamos a unarle Distribuimos Y ahí ya le dimos el robo Ahora vamos a hablar de esta página en este momento Le dejaré el link en la descripción Esta página es muy buena Para donar robux y todo eso Yo lo utilicé Tengo 2.5 Pues vamos a ver Es muy fácil Solamente tienes que Escribir tu nombre Darle continuar La cantidad Ya me uní el grupo Ya me había unido Ya me había unido al grupo Ya me había unido al grupo Y ahí ya tengo el robo También quiero avisar También quiero avisar Que vayan rápidamente Suscríbanse Tenía 38 robo Vamos a ver cuántos tengo Vamos a ver cuántos robo Y también quiero decir Y también quiero decir Ahí están Ahí están los robo Y pues gracias Suscríbanse Denle like Hasta el próximo video Yo me viajaba Y yo también Cariño